Como no voy a evocar la gaita de aquellos días Como Reyito lo hacía de manera natural Muy alegre, sabrosita, sencilla y tradicional Con su cadencia ancestral y en versos bien rimaíta Como no voy a evocar la gaita de aquellos días Como Reyito lo hacía de manera natural Contagiosa, llevaita, paparrabiar ideal Con su cadencia ancestral y en versos bien rimaíta Ay, 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 ay Y en versos bien rimaíta Magistrales de la gaita Retome de aquel pasado el son de gaitas famosas Y hasta el pueblo canta y goza por su tradición Mi sabor añejado también me inspira en aquellos Tardos de cuerdas gaiteras Y en su legado no muera Dino es seguir el ejemplo de él Como no voy a evocar la gaita de aquellos días Como Reyito lo hacía de manera natural Muy alegre, sabrosita, sencilla y tradicional Con su cadencia ancestral y en versos bien rimaíta Como no voy a evocar la gaita de aquellos días Como Reyito lo hacía de manera natural Contagiosa, llevaita, paparrabiar ideal Con su cadencia ancestral y en versos bien rimaíta Ay, 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 ay Y en versos bien rimaíta Es más sabrosa y sencilla Con golpe viejo trancao De un bandullo bien tocado Con patrucha rascal que nos maravilla Ella es pura, llevaita, no tiene comparación Pues la antañona y viejita Que la escucha llena de emoción Como no voy a evocar la gaita de aquellos días Como Reyito lo hacía de manera natural Muy alegre y sabrosita, sencilla y tradicional Con su cadencia ancestral y en versos bien rimaíta Como no voy a evocar la gaita de aquellos días Como Reyito lo hacía de manera natural Antañona y pascuerita siempre será magistral Con su cadencia ancestral y en versos bien rimaíta Ay, 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 ay Y en versos bien rimaíta Mi pueblo, que buena es la gaita vieja Pido al gaitero de ahora que invite al gaitero viejo Que se mire en ese espejo Y vuelva a tocarla como la de otrora Así su obra continuará Ha quedado en buenas manos Representa a los julianos Y está bendecida por Chiquinquirá Como no voy a evocar la gaita de aquellos días Como Reyito lo hacía de manera natural Antañona y pascuerita siempre será magistral Con su cadencia ancestral y en versos bien rimaíta Con su cadencia ancestral y en versos bien rimaíta Quien te quiera más que yo Lance su verso primero pues Con el ímpetu guerrero del indio maracayó te quiero Te quiero porque te quiero sin preguntas ni respuestas Vivo cantando a tus gestas hasta morir tierra mía Y cuando llegue ese día conmigo te llevo yo En el espacio me hundo para ver pasar el sol Que va regando esplendor De ti mi lago querido Yo sé que el sol es tu hijo Que en ti se viene a bañar Toma luz del catatumbo Cuando viene a descansar Del eterno trajinar De darle vueltas al mundo Lago de plantas y estrellas Las que un indio va pescando Muchas gaviotas volando Todo el calzado en palmeras Un rayo como no hay dos Gaita para que cantéis Y una china aquí tenéis Que es madre de papadios Lago de plantas y estrellas Las que un indio va pescando Muchas gaviotas volando Todo el calzado en palmeras Un rayo como no hay dos Gaita para que cantéis Y una china aquí tenéis Que es madre de papadios Como decir que te quiero Charco de bello esplendor Sabes bien que eres mi amor Y que tú eres mi estandarte Y de tanto y tanto amarte Al venir pasando el puente Me pareces de repente Que tú eres parte del cielo Con mil luces titilantes Que juegan a ser luceros Lago de plantas y estrellas Las que un indio va pescando Muchas gaviotas volando Todo el calzado en palmeras Un rayo como no hay dos Gaita para que cantéis Y una china aquí tenéis Que es madre de papadios Lago de plantas y estrellas Las que un indio va pescando Muchas gaviotas volando Todo el calzado en palmeras Un rayo como no hay dos Gaita para que cantéis Y una china aquí tenéis Que es madre de papadios A lejos veo palmeras Saludándome al llegar Parte con el alborar Noche freñada de estrellas Una punta de luceros Que va empujando un arriero Cantando un verso bonito Inspiración de gaiteros Por los caminos del cielo Hacia el espacio infinito Lago de plantas y estrellas Las que un indio va pescando Muchas gaviotas volando Todo el calzado en palmeras Un rayo como no hay dos Gaita para que cantéis Y una china aquí tenéis Que es madre de papadios Lago de plantas y estrellas Las que un indio va pescando Muchas gaviotas volando Todo el calzado en palmeras Un rayo como no hay dos Gaita para que cantéis Y una china aquí tenéis Que es madre de papadios Soy un gaitero antañón Y a la gaita yo la quiero Por la tradición álvaro Porque yo soy tradición En la máxima canción Si la toca el buen obrero Soy un gaitero antañón Y a la gaita yo la quiero Por la tradición álvaro Porque yo soy tradición En la máxima canción Si la toca el buen obrero Ven un gaitero antañón Vendame señora Antonia Una lata de sardinas Un gaviota porque es más fina Y me da dos paledonias Vendame señora Antonia Una lata de sardinas Un gaviota porque es más fina Y me da dos paledonias Soy un gaitero antañón Y a la gaita yo la quiero Por la tradición álvaro Porque yo soy tradición En la máxima canción Si la toca el buen obrero Soy un gaitero antañón Y a la gaita yo la quiero Por la tradición álvaro Porque yo soy tradición En la máxima canción Si la toca el buen obrero Allá va, allá va, allá va Señora aquí está el mondongo Que usted me mandó a comprar Y como no pude entrar En la puerta se lo pongo Señora aquí está el mondongo Que usted me mandó a comprar Y como no pude entrar En la puerta se lo pongo Soy un gaitero antañón Y a la gaita yo la quiero Por la tradición álvaro Porque yo soy tradición En la máxima canción Si la toca el buen obrero Soy un gaitero antañón Y a la gaita yo la quiero Por la tradición álvaro Porque yo soy tradición En la máxima canción Si la toca el buen obrero A mí me lo están comprando Y no lo quiero vender Porque yo quiero tener Un monito arango-tango A mí me lo están comprando Y no lo quiero vender Porque yo quiero tener Un monito arango-tango Soy un gaitero antañón Y a la gaita yo la quiero Por la tradicional Bueno, porque yo soy tradición En la máxima canción Si la toca el buen obrero Soy un gaitero antañón Y a la gaita yo la quiero Por la tradicional Bueno, porque yo soy tradición En la máxima canción Si la toca el buen obrero